Que no me ocupas para nada Que no te importa ya mi amor Que ya pasaron esos tiempos Que te morías tu por mi amor Que no debía de esperarte Que ya cambio tu dirección Que al ferramiento de mi parte A lo mejor tienes razón Soy aferrado porque lucho por mis sueños Y de ese sueño tu eres lo más importante Podré de aquel que no lucha por lo que quiere Allá es Soy aferrado y eso no voy a negarte Ay me disculpas porque así yo seguiré Hasta perderte o ganarte para siempre No pararé Que no debía de esperarte Que ya cambio tu dirección Que al ferramiento de mi parte A lo mejor tienes razón Soy aferrado porque lucho por mis sueños Y de ese sueños Y de ese sueño tu eres lo más importante Pobre de aquel que no debía de esperarte Pobre de aquel que no lucha por lo que quiere Allá es Soy aferrado y eso no voy a negarte Ay me disculpas porque así yo seguiré Hasta perderte Hasta perderte o ganarte para siempre No pararé Y así nos vamos chiquita Pero por el borde del canal mija Pobre de aquel que no lucha por lo que quiere